A seis minutos damos la bienvenida al doctor Alfredo Aguilar, concejal del Cantón Cuenca, integrante de la Comisión de Movilidad, presidente de la Comisión de Fiscalización en el Consejo Municipal de esta ciudad. Y tras las declaraciones que acabamos de compartir nuevamente con nuestros oyentes y con el doctor Aguilar, quien se encuentra ya en línea, futuro colaborador de la administración de Cristian Zamora. Le damos la bienvenida, doctor Aguilar. Vamos a tratar este tema que se vuelve crucial el día de hoy, el inicio del funcionamiento de los radares que se encuentran dentro del marco de un polémico proyecto, pero iniciemos con lo previo. La organización del futuro gobierno, ¿qué grado de participación tiene usted? ¿Cómo se perfila esto? Su micrófono, por favor. Perdóneme, Gustavo, estaba el silencio. Le decía que un saludo cordial a usted, a Rosana. Gracias por la invitación. Un saludo siempre cordial y respetuoso a todos los cuencanos y cuencanas y a todas las personas que nos pueden ver y observar y oír en las diferentes redes sociales de este prestigioso medio de comunicación. Estimado Gustavo, hemos oído que el alcalde electo, el doctor Cristian Zamora, está armando su equipo de trabajo. Él es el que tendrá que dar a conocer el nombre de todas las personas que le acompañarán en su gestión en los próximos cuatro años al frente de la alcaldía y obviamente de todas las empresas públicas, municipales y entidades adscritas. Es un equipo de trabajo que hemos escuchado con absoluta claridad y no una vez, sino varias veces en varias entrevistas que deben tener varias características como conocimiento, como vocación, como este empeño de trabajar por la ciudad de Cuenca en beneficio de cuencanos y cuencanas. Y lo que sí estamos todos claros es que no hay tiempo que perder, hay que empezar a trabajar ni siquiera desde el 14 de mayo o desde el 15 de mayo, sino desde que ya fue electo. Por eso tengo entendido que incluso él está en algún viaje ya haciendo contactos internacionales para lo que será su gestión del doctor Zamora, me refiero, en los próximos cuatro años. El tema del equipo de trabajo lo está armando él y tengo entendido que su equipo de absoluta confianza, quienes estuvieron con él en la campaña electoral y la conformación de este equipo de trabajo lo tendrá que dar el alcalde electo en los próximos días aquí en la ciudad de Cuenca. Justamente el alcalde electo dice que ha hablado con usted. ¿Qué es lo que ha conversado? Sí, justamente eso le quería preguntar. Doctor Aguilar, muy buenos días. ¿Usted ha sido invitado a participar de este equipo de trabajo? Gracias, Rosanita. Qué gusto saludar. Le hemos conversado con Cristian antes del viaje a él. Nos reunimos por unos pequeños minutos. Más han sido conversaciones telefónicas y de mensajes de texto. Gustavo y Rosana, todavía no hay nada concreto. Hay algunas conversaciones que ya hemos estado teniendo. Sin embargo, por respeto, ante todo, a las personas que le eligieron al doctor Cristian Zamora y obviamente a todos. parece que se suspendió la señal. Aparentemente cometió algún error en el manejo de su teléfono celular, el doctor Aguilar. Vamos a tratar de recuperar la señal. Pues vamos a ingresar también. Estamos ya de nuevo con la señal. Sí, algunos. Gustavo, no sé si me escuchan. Ahora sí le escuchamos. Adelante. Adelante. Mil disculpas. Hubo algún tema de la señal. Le decía que, por respeto a todas las personas y a todo el equipo de trabajo, más próximo al doctor Cristian Zamora y, sobre todo, al doctor Cristian Zamora como alcalde electo, habrá que esperar los pronunciamientos ya oficiales que él tendrá que dar en el momento oportuno. Ahora, para salirnos de este tema e ir a otros temas muy relevantes y coyunturales del día de hoy, doctor Aguilar, le hago una última pregunta sobre el tema. ¿Qué dice usted, Dante? Lo que se dice, se hace ver en las redes sociales, se dice, por una parte, una lectura, es que usted estaría traicionando con esta futura colaboración a Marcelo Cabrera. Por otro lado, se interpreta que la administración futura tendrá un tinte del movimiento Igualdad. Yo creo que Cristian Zamora fue parte del movimiento Igualdad y dejó de ser parte del movimiento hace algunos años atrás. En eso creo que todos estamos conscientes. Gustavo, él participó ya en las elecciones anteriores con otro movimiento, ya no con el movimiento Igualdad, que le permitió ser concejal de Cuenca por un segundo periodo y, obviamente, ahora por la izquierda democrática. Entonces, yo creo que lo que va a hacer Cristian es a conformar un equipo de trabajo solvente por la ciudad de Cuenca. Ahora, creería yo que de algunos sectores de la ciudad, yo creo que eso es lo que se debe hacer. Además, esa es mi posición y mi punto de vista y creo que la de Cristian también. Y, Maquín, no creo que podamos hablar absolutamente de ninguna traición a nadie, estimado Gustavo. La lealtad, la gratitud siempre estarán presentes. Yo, además, soy el que más puedo hablar de ese tema y de ninguna manera va a haber los otros temas que usted está mencionando. Si es que hay la posibilidad de servir a la ciudad de Cuenca, de la manera que yo siempre lo he hecho, Gustavo, con transparencia, con apertura a los medios de comunicación. Ustedes no han encontrado jamás una puerta abierta de un despacho mío en la función pública, ni ustedes ni ninguna otra parte. Una puerta cerrada, ¿qué tal decir? Una puerta cerrada, ni mucho menos. Y, entonces, el tema está encaminado por el servicio a la ciudad de Cuenca. Yo creo que todas las personas que tengan vocación, conocimiento del área, uno de los primeros casos de corrupción es aceptar algo para lo cual uno no está preparado. Pero si es que uno acepta cargos que están acordes a los conocimientos de esas personas, y hay la vocación, hay la experiencia, hay la transparencia, Gustavo y Rosana, y la honestidad para hacer bien el trabajo, yo creo que ¿por qué no? Bien, vayamos a este tema coyuntural del inicio del funcionamiento de estos radares en la ciudad de Cuenca. Muy importante su punto de vista, doctor Aguilar, pues usted ha sido integrante de la Comisión de Movilidad, presidente de la Comisión de Fiscalización, exgerente de MOV-EP. ¿Qué tan pertinente, tomando en consideración, tomando también como marco referencial la posición del nuevo alcalde elegido, Cristian Zamora, su fuerte, firme alocución del pasado día viernes? ¿Qué tan pertinente es el inicio del funcionamiento de estos radares ya en forma práctica, es decir, sancionando a los ciudadanos que superen el límite de velocidad a partir del día de hoy, en este polémico proyecto del Consorcio Movil Technology Ecuador? No solamente es invertimiento, Gustavo, yo creo que es abusivo, yo creo que es irrespetuoso, yo creo que es lesivo en contra de los intereses de la ciudad de Cuenca, en contra de Cuencanos y Cuencanas, todos los sectores los hemos pronunciado, y ojo, no los hemos pronunciado luego del 5 de febrero, por favor. Nosotros estamos haciendo fiscalización de este contrato de radares hace 9 o 10 meses atrás, y hemos encontrado una serie de vicios de nulidad, una serie de irrespetos a la norma jurídica, una serie de causales para dar la terminación de este contrato por parte de la administración pública, o también siguiendo los caminos legales que la norma franquea, que la norma da la posibilidad, por ejemplo, la nulidad del contrato. La Procuraduría General del Estado se pronunció, antes de eso, el Consejo Cantonal, a través de su comisión de fiscalización que yo presido, y de manera ampliada con el resto de compañeros y compañeras concejales, claro, de aquellos que no somos los alzamanos de la administración, porque también hay unas 7 personas, tal vez 8, que eran los alzamanos o siguen siendo los alzamanos de la administración, ellos obviamente mutis por la causa, pero nosotros no, nosotros desde un inicio hicimos la fiscalización objetivamente, imparcialmente, con la ley en la mano, vimos que los equipos no tenían homologación, vimos que la experiencia específica era falsa, vimos que una de las empresas ganadoras del consorcio se creó un día antes del llamamiento a concurso, y con tal suerte que gana, vimos cómo les descalificaron a las otras dos empresas privadas en este concurso de manera absolutamente ilegal y no jurídica, vimos el tema de no saber en dónde tenían que poner, en qué intersecciones tenían que poner las 42 cámaras o las 32 cámaras, porque los 10 radares eran para la Panamericana, o autopista Cuenca Sojes y para la Medio Ejido Sayosí, y vimos que la Emov, pese a tener la experiencia, la capacidad económica, la capacidad humana, la capacidad logística de instalar sus propios radares, y no en el número de 42, sino con un estudio previo que nunca existió, con una socialización previa que nunca existió, entonces que la Emov sin un socio privado, sin alguien que busque una rentabilidad económica, sea quien deba poner o deba contratar directamente algunos dispositivos electrónicos, repito, no en el número de 42, para el control de velocidad dentro del Cantón Cuenca. Esto lo hemos dicho, Gustavo, a usted mismo le he dicho, no menos de cinco, seis o siete veces en los últimos nueve meses, y esto seguimos sosteniendo. En estas circunstancias, con el análisis del Consejo Cantonal, de la Procuraduría General del Estado, de la Contraloría General del Estado, de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, de todo el mundo, y ahora hasta de los miembros del directorio, de los miembros del directorio, Gustavo y Rosana, de la Emov-EP, que además a dos personas están queriendo ya sacarles de ahí, diciendo que ya han cumplido su periodo, cuidado con eso, mientras no estén legalmente reemplazados, estas personas siguen siendo parte del directorio del Emov, y me refiero con más claridad, Gustavo y Rosana, me refiero a Fabián Andrade y a Mateo Cuello, cuidado les desconozcan como miembros del directorio, son miembros del directorio, conjuntamente con Fabián Ledesma, y entre los tres hace mayoría. Fabián Andrade, que viene del sector empresarial, doctor Aguilar, él fue el presidente de la Cámara de Comercio de la Ciudad de Cuenca. Fabián Andrade es por parte de las cámaras, así es, Mateo Cuello es ni más ni menos que el representante de la ciudadanía ante el directorio del Emov, luego de ganar un concurso de merecimientos y oposición, y Fabián Ledesma, que es el compañero del consejo cantonal, nombrado por el consejo cantonal, para ser parte del directorio del Emov. Son tres personas que de cinco ya se hacen mayoría, y ya pueden tomar decisiones, incluso de remoción del gerente general de la empresa. Ojo con lo que estoy diciendo, incluso esa decisión puede tomar los miembros del directorio, porque ellos fueron los que le nombraron además, y entonces en derecho se deshacen las cosas de la misma manera que se hace. El directorio puede dejar sin efecto ese nombramiento de gerente, o removerlo al gerente, y también pueden ordenar, como ya lo han hecho, no iniciar ningún tema de los funcionamientos de los radares, y menos aún Gustavo y Rosana, que empiecen a generar multas, mientras no esté posesionada la nueva administración de la ciudad, el 14 de mayo, con su alcalde, el doctor Cristian Zamora, para que se tomen las mejores medidas, no a favor de una familia, o de dos, o de tres familias, sino a favor de todos los cuencanos y cuencanas. Doctor Aguilar, uno de los temas, además que está preocupando en estos días, y que ha sido motivo de denuncia del mismo alcalde electo, es este contrato adicional o contrato complementario, no sé exactamente cómo se lo está denominando, ya no la han denominado adenda, que de acuerdo a lo que ha dicho el doctor Cristian Zamora, es una búsqueda a través de estos mecanismos de blindarse de lo que podría pasar a futuro. ¿Qué conoce usted respecto de este nuevo contrato que se estaría firmando? ¿Cómo lo están llamando, estimada Rosana? Es un contrato modificatorio, ese es el nombre, y es justamente un blindaje en el tema económico. Mi análisis jurídico es que con este modificatorio no están ya lavando, digamos de esta manera, las causales que hay para terminar el contrato y los vicios de Noribá, de ninguna manera. Ahí está el tema de la experiencia específica que nunca cumplieron, ahí está el tema de la falta de homologación que jamás cumplieron, ahí está el tema de haberle sacado a los otros dos oferentes sin ningún base legal, ahí está ya el proceso, eso también está más claro que el agua, es decir, con este modificatorio lo que se están tratando de blindar son temas económicos, ¿para qué? Para que cuando haya alguna indemnización de daños y perjuicios en contra de este consorcio privado, el monto de los daños y perjuicios sea mayor. Vean ustedes cómo está elaborando la EMOF, vean ustedes cómo está tan destruida esa empresa desde que inició esta administración municipal, me refiero desde mayo del año 2019. El otro tema que llama la atención fuertemente es que ya están dejando de que, si es que hay alguna controversia legal entre las partes, sea el centro de mediación de las cámaras de la producción de la SUAI, en donde se ven dire cualquier controversia, ahora lo están llevando a Quito. ¿Por qué razón? ¿Por qué en Quito tienen más contactos los contratistas? Esa será la razón. ¿No confían en las cámaras de la producción de Cuenca y de la SUAI? Esa será la razón. Nuestro centro de mediación es un centro de mediación que no pide favor a ningún otro centro de mediación a nivel nacional. Es un centro de mediación que tiene constantes capacitaciones y han actuado siempre con la ley en la mano, en procesos de arbitraje y en procesos de mediación. Y lo lógico es que estemos dentro de nuestra jurisdicción cantonal, por favor. Nosotros tanto que criticamos que en aquellos contratos del tranvía nos llevaron a pelear en Chile, nos llevaron a litigar en Chile y otros en Francia, pudiendo estar aquí, no solo en el Ecuador, sino en Cuenca, ahora que ya se firmó el contrato, que cualquier controversia se lo haga primero en el centro de mediación de las cámaras de producción de la SUAI. Ah, no, no, no. Entonces eso vamos a cambiar. Y vamos a llevar a Quito, por si las moscas. Todos nos estamos dando cuenta de todo, querido Gustavo y Rosana. Aquí ya hay una voluntad popular y esa voluntad popular se va a tener que respetar sí o sí. Les guste o no les guste a algunas personas, pero esa es la democracia y lo que se va a tener que hacer es cumplir la ley en este mal dado contrato para los intereses de Cuenca y obviamente para los intereses de los cuencanos y cuencanas. Doctor Aguilar, ¿a qué obedece la inflexibilidad del gerente de MOVP y del actual alcalde? Usted ha mencionado varios de los organismos que se han pronunciado, Comisión de Fiscalización de la Asamblea, Procuraduría General del Estado, Consejo Municipal, Contraloría General del Estado, que está a punto, no sé si lo habrá emitido ya, un informe que se sabía de antemano tras la lectura de borradores de que sería negativo con respecto a este contrato por dos razones fundamentales. Usted ha señalado también a los miembros del directorio de MOVEP y ya en cuanto a personas, al alcalde Cristian Zamora, al miembro de la Comisión de Fiscalización Bruno Segovia que advierten sobre las consecuencias que vendrán. Le reitero, en su lectura, ¿qué obedece esta inflexibilidad a pesar de las claras advertencias? Que no quieren perder el negocio de su vida, Gustavo. Así, de claro y de sencillo. Que no quieren perder todo lo que vinieron cocinando desde hace varios meses atrás. En reuniones previas al concurso, inclusive. En reuniones previas mantenidas aquí, en la ciudad de Cuenca, en algunos lugares que hasta conocemos en dónde. ¿Quiénes no quieren perder ese negocio? Los que están detrás de esto, estimado Gustavo. Los que están detrás de esto. ¿Y quiénes están detrás de esto? ¿Quiénes están ahorita en la administración? En estos cargos que están llevando adelante el proceso precontractual, el contrato, ahora el contrato modificatorio. Pero ojo, mil disculpas. Ojo, estimado Gustavo y Rosana, hay un oficio de los dos administradores del contrato. Dicho sea de paso, los administradores que son de planta, que son de nombramiento del EMOV. Ellos no se van a ir en mayo, cuando sí se vaya el gerente de la empresa, y todito su jerárquico superior. Pero los dos administradores no se van a ir. Ellos se van a quedar ahí. Ellos han presentado un oficio diciendo que no se ha hecho la constatación in situ de los radares, y de la calibración de los mismos. Y que si es que no hay esa constatación física en persona y en el sitio de la instalación de estos radares, no se podrá dar inicio al mismo. Es decir, que hoy mismo, por esta razón adicional, el funcionamiento sería absolutamente ilegal. Podría ser impugnado por cualquier ciudadano. Cualquier ciudadano puede impugnar una multa que le llegue. Claro que sí, Gustavo. Primero, no tienen homologación los radares. Imagínense usted ser sancionado por un equipo no homologado. Es una barbaridad jurídica. Luego, ¿con qué experiencia específica pusieron estos radares? Si fue una experiencia específica falsa. Falsa de falsedad, absoluta, ni siquiera relativa, sino absoluta. Entonces, desde luego, y ahora ni siquiera ha habido calibración previa para poder poner en funcionamiento este oficio que le estoy diciendo data del día sábado, de hace dos días atrás. Entonces, los dos funcionarios, que son los dos administradores del contrato, están, por el momento, haciendo lo que la ley dice. Cuidado, se vayan a desviar ellos también. Porque además ellos, a diferencia de los otros, se quedan en la empresa. Entonces, yo creo que que las cosas están bastante claras. Bien. Algo más que agregar, doctor Aguilar. Gustavo, ojalá se concienticen los administradores de la ciudad que están terminando su periodo. Ha sido una administración tan triste, de tan triste recordación. Creo que la, no sé en cuántas décadas hemos tenido una administración de esta calaña, acá en la ciudad de Cuenca, por lo menos los dos últimos meses y medio de ejercicio, de funciones que tienen, háganlo para que les recuerden la gente de alguna manera que no sea una mala administración municipal. Ojalá esto pase, haya la conciencia del caso. Adicionalmente, me olvidaba, estimado Gustavo y Rosanita, ocho compañeros concejales, ocho de los quince que somos, los que no somos, levanta manos, de nuevo diré, esos ocho compañeros y compañeras concejales, mandamos un oficio el quince de febrero al alcalde y al gerente del EMOF, antes del feriado de carnaval, antes del feriado de carnaval, indicando que por todas estas razones que hemos dicho en esta entrevista y otras más, se abstengan de prender los radares, que sean respetuosos con Cuenca, así le hemos pedido, ocho compañeros del consejo cantonal, que sean respetuosos con los cuencanos y cuencanas, y que sean respetuosos con la voluntad popular que ya se pronunció en las urnas del pasado cinco de febrero, y entonces que no se prenda ningún radar, porque es un contrato lleno de dudas, lleno de ilegalidades, lleno de vicios de nulidad, y que más bien hay que tener otro tipo de caminos más allá de estar prendiendo o estar pensando siquiera en prender estos radares en la ciudad de Cuenca. Gracias por su presencia en esta mañana, doctor Aguilar. Gracias, Gustavo, que gusto saludar, igual Rosalita a usted. Doctor Alfredo Aguilar, es concejal del Cantón Cuenca, integra la Comisión de Movilidad, integra también, preside la Comisión de Fiscalización.